Yo creo que en general se está haciendo siempre la misma publicidad que es la publicidad que apela a las emociones y a los sentimientos del consumidor intentar conectar de alguna forma con las experiencias de cada uno y tratar de generar empatía hacia una marca, esto se ha hecho siempre y se sigue haciendo de la misma manera han cambiado las formas pero no los contenidos La identidad está en quien te la reconoce Si tú dices que tienes una marca pero nadie te está reconociendo tal estatus estás solo en el universo Yo creo que las marcas precisamente ganan legitimidad a medida que hay más gente que la reconoce La honestidad es un es un bien escaso sobre todo en este país Aquí la honestidad suele llegar en diferido cuando ya te has ido, es decir, todo el mundo te dirá qué bien estás y qué buena pinta haces y cuando te das la vuelta igual el de ahora dice has visto, está fatal pero claro, no se lo he dicho porque no Gobernar bien una embarcación o sea, tu vida consiste muchas veces en fluir con la corriente y a veces gobernar hay que saber cuándo fluir y cuándo gobernar tengo que decir que modestamente me siento muy identificado con Jean León ante las dificultades ante que se te puede quemar tu casa hay gente que se viene abajo y hay gente que decide bueno, pues si me han dado limones pues limonada las ideas no valen nada lo que vale es la ejecución de esa idea me pueden haber copiado muchas ideas pero cuando las hacen mejor es cuando más me fastidia porque digo yo debería haber sido eso la creatividad es una actitud mirar donde todo el mundo mira y ver lo que nadie más ve y eso se puede formar y eso se debe formar porque todos podemos ser creativos en algo lo difícil no es tenerlo lo difícil es descubrirlo a tiempo